¿Qué te pasa? ¿Estás loca o qué? ¿Cuál va a ser tu límite? ¿No tienes, cierto? Seducir a mi mamá, ¿qué sigue después de esto? ¿Tú crees que yo hice eso? Fue tu mamá la que hizo eso. Pero si viniste hasta acá porque quieres hablar, ¡pues entonces vamos a hablar! Perfecto, habla. Mandar a una alcohólica manipuladora ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No es cierto! Si sabes lo que hacía, ¿verdad? Si sabes que se metía en mi cuarto para espiarme cuando me estaba cambiando. ¡Ay, por favor! Pero yo nunca hice nada con ella. Aunque me estoy acordando que una vez la besé. Y la besé por lástima porque yo a diferencia de ti siempre te respeté porque te amaba. No me fui a revolcar con Marcelo a la primera... ¿Sabes qué siento por ti? Muchísimo asco. Eso es lo que me produce. ¡Asco! ¿Y sabes por qué? Porque te conozco, Saidi. Conozco perfecto quién fue mi mamá. ¿Sabes qué? Siento que todo esto era una estrategia tuya que se te salió de las manos. No pudiste con ella. ¿Qué crees? Que la conocías. Tú no sabes nada. Son ideas, ideas tuyas. ¿Cómo lo hiciste? Es que no entiendo cómo hiciste para sostener el personaje de la buena gente durante siete años. ¿Y sabes qué? Que somos unos estúpidos porque te la creímos, te la compramos. ¡Bravo! ¡Qué buena actuación! ¿Sabes qué? Creo que no soportaste darte cuenta que aquí no eres nadie, Saidi. No eres más que un simple empleado. Tú querías la herencia de mi mamá. No te funcionó. ¿Y tú crees que me iba a conformar con este mugreo? ¡Yo me merecía mucho más! ¡Tú no mereces absolutamente nada! Y mi mamá se dio cuenta muy a tiempo. Por eso te sacó del testamento. Disfruta. Paseate. Disfruta porque tu tiempo aquí está contado, Saidi. ¿Y tú crees que yo me voy a dejar que me saques así y nada más? ¡Qué bonita! Yo de aquí no me voy con las manos vacías. Juan Pablo Obama Juan Pablo Juan Pablo O Juan Pablo